Bueno, esta mañana hemos mantenido una videoconferencia con la comunidad autónoma, con el servicio de emergencia de la comunidad autónoma y el 112, para hablar de la situación que se puede acontecer en la región de Murcia durante el día de hoy y el día de mañana. En principio, pues bueno, la zona de Cartagena sería una de las zonas menos afectadas, pero sí hay que estar prevenidos para cualquier cambio climatológico que pueda existir. Por parte de policía, de bomberos y protección civil, tenemos el dispositivo preparado desde ayer tarde, más o menos con los horarios que estaba previsto que pudiera caer la lluvia en Cartagena, pero en principio, pues por la información que hemos recibido hoy de la comunidad autónoma, se retrasa a la noche, del domingo al lunes, pero aún así, lógicamente, vamos a mantener los dispositivos en alerta para cualquier imprevisto que pueda suceder. Desde aquí, desde el Gobierno municipal, llamar a la prudencia, a la gente, a los ciudadanos, que intenten salir lo menos posible durante el día de hoy y durante la noche, que el acercamiento a Ramblas lo eviten. Y, bueno, pues el salir a pasear o el salir hoy a hacer bicicleta por las montañas y tal, pues que intenten evitarlo. O sea, ser prudentes por la situación de la que podíamos pasar en el municipio de Cartagena. Cualquier ciudadano que se vea en situación de emergencia, no dude en llamar al teléfono, al 112, para que sea atendido lo antes posible.